Música Llegó el viernes y llegaba la información agropecuaria como cada mañana. Hace 40 años prácticamente que Agroinforme está a través de Canal 5 llevándole a cabo la información agropecuaria. Vayan que ha pasado historia, por cierto, de 1982 con este clásico de lachero. Es el tema de la presentación de Agroinforme que algunos preguntaban. Se creó este tema en el año 1962. Vaya si se habrá historia, por cierto. Vamos a hablar en esta oportunidad, en esta jornada de viernes 13. ¿Usted es supersticioso? Bueno, hoy es viernes 13. Vamos a hablar con técnico de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Vamos a hablar también de tecnología en el agro. Y vamos a conocer en qué zona del territorio nacional se encuentra nuestro compañero Mauricio Larrey. Todo esto lo tendremos en este viernes. Y desde ya le ponemos pantallazos de imágenes y buena música. El diablo siguió tomando pinotinto pa'l coraje. Y en un despuido del otro se acercó para hablarle. Buscó el piropo más lindo y allá voy, no me ataje en ojitos de luna nueva. Corazoncito de terciopelo, así con dueño te quiero. Entonces la niña dijo, cuidadito, alejate, atrevido. Sin vergüenza, ¿qué te has creído con esa pinta de gaucho cola pa' afuera? El diablo pegó la vuelta y pensó pa' adentro, el amor fue uno más que yo. El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Abrimos este capítulo de viernes. Vamos a conocer la operativa comercial de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana a través de los técnicos de la Unidad. Comenzando lo que es la segunda semana del mes, una semana que el inicio en realidad estuvo un poquito tranquilo. Había buena expectativa de que ocurriera un mejor movimiento, que entrara más público comprador. Pero bueno, las lluvias de los primeros días, eso perjudicó lo que es el levante de mercadería. Y bueno, afectando un poco lo que es las ventas. Y bueno, también se ve reflejado lo que son las ventas a nivel minorista, en donde la gente también trata de quedarse en la casa, no salir. Y bueno, eso también se refleja a nivel mayorista, ¿no? En cuanto a ingresos de mercadería, comenzando con las hortalizas de hoja, el ingreso se mantiene estable. Igualmente me comentaron que algunos cultivos de hoja, como se espinaca y buena selga, que son cultivos bastante sensibles a los vientos, estuvo perjudicado con el fin de semana ventoso. Así que seguramente para el próximo día haya un leve aumento en las calidades superiores principalmente. El nivel de oferta se mantiene estable. Brócoli, coliflor y repollo, eso seguimos en fecha. Igualmente por la humedad de semanas anteriores, ahí perjudicó un poco la calidad. Y bueno, se llega a pedir un poco más los precios superiores, pero sin cambio en el cuanto a remisión en la oferta. En cuanto a hortalizas secas, se mantiene estable el ingreso de boñatos, zapallos y cebollas, sin cambios en los números, mayor oferta de papa con un leve descenso en los precios. Y en zanahoria sí hay un leve aumento por el tema del ingreso a cosechar de esas partidas. Entonces ahí afectaría un poco lo que es la oferta a nivel mayorista con tendencia a incrementarse los precios. En cuanto a oferta de hortalizas de fruto, bueno, la semana pasada hubo muy buenas temperaturas en donde mejoró lo que es el tema de maduración de los cultivos, mejoró lo que es la oferta de morrones, por ejemplo. Y bueno, ahora se da el cambio en donde tenemos menos verdes y más rojos y ahí es donde se da el cambio de precios. En amarillo sí se mantiene estable, después tomate también con una oferta muy buena, igualmente con el tema de la humedad, se mancha muy rápidamente y hay muy pocas partidas que logran tener calidad superior, manteniéndose estable el número de precios. En cuanto a zapallitos y zucchini, eso también se mantiene estable. Las calidades superiores, al igual que en berenjena, sí están con menos oferta y bueno, eso hace tender los precios a las uvas, principalmente para las calidades superiores. Fruta. Comenzando con las frutas de hoja caduca, manzanas y peras se mantienen estables, menor oferta de peras que tienden los precios a las uvas, mayor oferta de peras tipo Pacams, que se mantienen los precios estables, por ser un tipo de variedad en que la demanda no es tanta como la pera Williams. Manzanas con muy buena oferta de medianas y grandes, en donde el público comprador prefiere más las medianas y tendencia de precios al alza en este tipo de calibre. Cítricos, también con muy buena oferta en general, mandarinas, naranjas y limones con buena oferta y precios que se mantienen estables. Por el momento no hay cambios, a no ser que la humedad se mantenga en el tiempo, eso perjudica lo que es el tema de la cosecha y empezarían a cambiarse recién algunos números para la semana siguiente. Pomelos, también con muy buena oferta y otra fruta también que hay en cantidad es el quinoto, también con muy buena oferta y precios estables. Bien, señores, así está entonces la operativa comercial en el mercado, en la unidad agroalimentaria metropolitana. A uno le cuesta a veces decir mercado modelo y es unidad agroalimentaria ahora, indudablemente. Señores, vamos a hablar de... ¿Lo visitó? Miren que es un buen lugar, realmente. Precios, incluso hasta los sábados, hora del mediodía más o menos, usted puede venir y entrar y comprar, tanto en el polivalente como en los mayoristas, pero también hay una nave, la última nave, la D, donde ahí también se puede comercializar, porque hay pequeños productores ahí que están permanentemente trabajando. Señores, vamos a hablar de tecnología en el agro en instantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!